Sí, la verdad que va a ser un domingo con mucha expectativa, se juntan los dos punteros. Así que bueno, tenemos mucha esperanza de que va a salir un gran partido y que nos va a acompañar mucho la gente este fin de semana, si Dios quiere. ¿Este triunfo, digamos, si se da el triunfo, va a permitir, bueno, de que comenzara a soñar? Este partido es clave, es clave para los dos punteros. De darse un triunfo de cualquiera de los dos, y espero que sea nuestro. Ya quedaríamos medio perfilados ahí ya a tres partidos del final. Bueno, van a ser todos finales, va a ser un final a todo ritmo, como decimos, porque también tenemos equipos que vienen al cerquita, como San Pacho, que también está un punto atrás, que juega con Belgrano Maquena, Belgrano también viene levantando. En fin, es un fin de semana que creo que para Vicuña Maquena puede ser con mucha novedad y espero que sean buenas. Comienza a las tres de la tarde toda la actividad deportiva el domingo. Sí, 15 y 30 van a jugar las damas, la primer semifinal con estudiantes de Río Cuarto, que juegan de local primero, después 17 y 30 iría a reserva y 19 y 30 iría a la primera. Así que un domingo a full. Pero también en lo institucional, Daniel, bueno, hay algunas novedades que tienen que ver también con una rifa. Sí, aprovecho justo esta nota para comunicarle a la gente y a aquellos que han comprado el bono de la rifa de San Martín, que se iba a rifar este sábado 27, creo que era este 27, creo que es sábado. La postergamos para el 13 del 11, para el 13 de noviembre. Bueno, es la última rifa del año, queremos aprovechar a vender todos los números lo posible, que todavía están quedando, así que aprovecho para decirles que este 27 no se sortea, pasa para el día 13 de noviembre. Y bueno, y aprovechar también a aquellos que todavía no tienen numerito, pueden pasar por secretaría, por la gente de la comisión, todos tenemos este número para vender, así que los invitamos a que no se queden sin su numerito, que es la última rifa del año. Así que el primer premio son 20.000 pesos y el segundo premio es una bicicleta rodada a 29. ¿Qué costo tiene la rifa, Daniel? 200 pesos, 200 pesos el costo de la rifa. Seguramente va a estar a la venda también aquí el domingo. Sí, ninguna duda, por eso también por ahí la pasamos un poquito más adelante, para aprovechar el partido que jugamos local, que se venden números, y bueno, después también nos quedaría justo el último partido local que tendríamos contra Estudiantes Río Cuarto, aprovecharíamos esos dos partidos para terminar de vender la rifa. Daniel, te tengo que preguntar, porque bueno, en redes sociales hizo público la posibilidad de la asamblea esperada, digamos, sabemos que hay una comisión normalizadora, pero de la asamblea aquí en el Club San Martín. ¿Hay algo de esto? O sea, oficial, no te sabría decir, creo que sí, pero bueno, no vamos a decir oficial porque hay que terminar algunas cositas todavía, tienen que terminar como unas cositas contador y abogado, pero la fecha ya extraoficial, te lo digo, porque por ahí se puede cruzar alguna cosita que no se puede hacer el 30 de noviembre, sería la fecha de la asamblea. Pero bueno, vamos a esperar a hacerla oficial por un par de días, porque están ahí contadores, la contadora Mónica Villanueva y el abogado Santiago Lucero, terminando de acomodar algunas cositas y hasta que no nos den el ok, que seguramente va a ser en los primeros días de la semana que viene, ya nos darán el ok de hacerla oficial para el 30 de noviembre.